¿Cuál es la característica de este tipo de textiles? El algodón con el gastómero tiene las propiedades en este tipo de textiles que tienen locación en trama y en urdimbre, lo que hace que sea un stretch de 360 grados. Son prendas mucho más confortables, cómodas y lo presentamos de una manera muy versátil porque está, como les dije ahora, en todo tipo de telas, en las telas de griles pero también en las telas de denim.